Hola comunidad, mi nombre es Diego Calvo, soy el creador de Núcleos y hoy quiero enseñarte los tres movimientos básicos para entender cómo sacar el máximo partido a Núcleos. Vamos a empezar por los básicos y poco a poco, progresivamente, iremos a los más avanzados como movimientos explosivos, desplazamientos laterales, carreras y demás. Pero vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar por el primero, por la batida vertical. Entonces vamos a doblar la rodilla un poquito, vamos a doblar la cadera, vamos a flexionar la cadera y vamos a bloquearla. No vamos a mover porque Núcleos todo es sobre el control, control de tu cuerpo, control de la unidad. Entonces aquí, desde tus caderas hasta encima de la cabeza, tan rápido como puedas. Ahí está. Yo he creado Núcleos, llevo dos años entrenando con Núcleos, casi todos los días. Entonces yo tengo ya una condición con Núcleos y un manejo de Núcleos que a lo mejor tú no lo tienes, lo acabas de recibir o has hecho unas pocas sesiones de Núcleos. Entonces cada uno va a mover Núcleos a una velocidad totalmente distinta, cada uno tiene un nivel distinto y cada uno va a generar una intensidad distinta. Con lo cual, Núcleos en cada intervalo de los vídeos, de los entrenamientos que hagas, tienes que ir a tu máximo por ciento. Tienes que ir entre el 90% y tu 100% de intensidad máxima que puedas generar, ¿verdad? Entonces, si tu velocidad máxima es esta, así como controles el cuerpo, perfecto, manténlo ahí. Y así como sigas entrenando, vas a incrementar esa fuerza y esa intensidad y ese control. Vale, el vertical está explicado. Vamos a la horizontal. Horizontal. Agarramos Núcleos de estos agarres, flexionamos el codo, aquí aprieta, contrae el dorsal y es aquí cuando hay una rotación de cintura. Todo viene de la cintura. No intentes llegar a un rango de movimiento mayor con descontrol. Núcleos es todo control, ¿vale? Aquí, 45 grados derecha, 45 grados a la izquierda, aprieta el abdomen y es aquí donde tienes que sentirlo en el abdomen. Tienes que sentir toda la parte trasera de las lumbares trabajando todos en conjunto. Vamos al tercer ejercicio, de cadera a cadera. En este ejercicio no se trata de hacerlo muy rápido, sino hacerlo controlado y cada batida hacerlo fuerte y contraer y activar las partes musculares, los grupos musculares que nosotros estamos buscando, ¿verdad? Vamos aquí, por encima de la cabeza y lo traes aquí. Me pongo de lado, lo tienes que traer aquí, pasando la línea vertical de la cadera. Empieza haciendo los ejercicios mirando en un espejo. Grábate y mira si tu forma, si tu condición es la misma que estamos usando nosotros, tu postura es la misma que estamos usando nosotros, los expertos de núcleos. Si no es así, vamos a controlar los movimientos. Entonces aquí, empieza despacio y vas rápido y 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 así como agarras un poquito de práctica, vas a ser capaz de hacerlo rápido a una intensidad máxima y vas a sentir como tu cuerpo se beneficia del trabajo con núcleos. Espero que este vídeo te haya ayudado a entender núcleos y a partir de ahora ya estás preparado para el siguiente nivel. Nos vemos en los vídeos de aplicación.